que procederemos con un minuto de silencio en memoria del doctor Luis Paulino Mora, Mora, Mora Mora Presidente, diputadas y diputados mientras se discutía, tramitaba y aprobaba la moción del minuto de silencio en homenaje póstumo al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Don Luis Paulino Mora coincidíamos, jefas y jefes de fracción de la importancia de dejar constando en actas este homenaje que así se expresara en los diferentes partidos por lo que tomamos el acuerdo de dedicar una hora a este homenaje distribuyéndose los tiempos por partido de la misma manera que lo hacemos los miércoles por lo que solicito, le solicito respetuosamente procedamos de esa manera señor presidente, señoras y señores diputados nos cayó de sorpresa la muerte del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia Don Luis Paulino Mora, Mora nos cayó de sorpresa porque precisamente la Comisión de Asuntos Jurídicos en la subcomisión que está estudiando la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional tuvo el honor de tener la última participación pública de Don Luis Paulino Mora Mora lo tuvimos lo tuvimos en nuestra comisión y compartimos con él tanto formalmente en la sesión como fuera precisamente esta sesión compartiendo un receso que nos permitió tener de manera informal la última relación que tuvimos con el que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia con su muerte recordamos y hacemos homenaje a Luis Paulino Mora Mora por varias facetas y lo digo porque fui testigo de esas varias facetas en primer término lo conocí como profesor universitario lo conocí recién graduado de un doctorado impartiendo lecciones en la Universidad de Costa Rica fui aquilatando ahí su calidad moral su lucha por la justicia su lucha que no terminaría jamás por el mejoramiento de la justicia sobre todo en aquella época en que lo conocí por la justicia penal litigante ya yo me tocó también conocerlo como juez como juez penal efectivamente un hombre pro imparcial que sus inquietudes fueron todavía trazándose con mayores horizontes y entonces en determinado momento sabiéndose de una responsabilidad mayor asumió como ministro de justicia en la administración de don Oscar Aria Sánchez desde su ministerio impulsó varios cambios pero el de mayor importancia fue precisamente la creación de la sala constitucional estuvo y fue ministro y estuvo vigilante de la ley de la jurisdicción constitucional y estuvo vigilante hasta el final porque precisamente como ya he dicho su última comparecencia en la comisión de asuntos jurídicos hace 14 días fue hablando del mejoramiento de esa justicia constitucional hablando de la reforma hablando de sus criterios sobre como veía él la nueva sala constitucional y ahí yo quiero hacer un pasaje importante porque después de ser presidente de la sala constitucional le corresponde a la ida de don edgar cervantes villalta asumir la presidencia de la corte suprema de justicia algunos veíamos en la transformación de la justicia y de la forma de impartir justicia una preocupación importante nosotros los abogados litigantes veíamos con preocupación como los moles de justicia iban perdiendo ese contacto del juez con las partes ese contacto del juez precisamente con la justicia vimos como los expedientes eran números y no personas personas y entonces vino la gran la gran preocupación y una nueva etapa en donde yo quiero citar aquí a don Luis Paulino Mora en el periodo 2002 2006 nosotros aprobamos legislación importante fuimos imponiendo la oralidad el código procesal contencioso administrativo nació precisamente de la preocupación de magistrados y magistradas de la corte suprema de justicia pero sobre todo porque don Luis Paulino Mora vino a tocar las puertas de esta asamblea legislativa se reunió con la comisión de asuntos jurídicos que en aquella época presidía Laura Chinchilla Miranda la preocupación era como podíamos avanzar con proyectos para hacer las leyes en donde se estaba imponiendo la nueva forma de impartir justicia que era que la oralidad le quitaba esa cara de expediente a los juicios que la inmediatez y la vivencia entre el juez y las partes las pruebas y los testigos efectivamente eran necesarios para olvidarnos de esa justicia cuya morosidad es y era preocupante también pero así nació leyes importantes y cito el código procesal contencioso administrativo desde luego que puedo citar también la preocupación de Oscar González de Ernesto Ginesta de Anabel León de todos los magistrados y magistradas precisamente por la preocupación de que los juicios duraban años años y años y la gente veía que la justicia no era justicia sino era pronta bueno me acuerdo también verlo en la comisión de asuntos jurídicos defendiendo la reforma a la ley de tránsito porque los juicios de tránsito también estaban corriendo la misma suerte y ahí se fue transformando efectivamente esos moles de la justicia ese sin número de expedientes donde el juez perdía contacto con las partes en nuevamente señalar el nuevo camino de la administración de la justicia nunca perderse ese acercamiento entre el juez y las partes para conocer la verdad real bueno esa fue la tónica de don Luis Paulino Mora Mora buscar con toda la gente la transformación del poder judicial dado que de un momento se convirtió efectivamente no solo en un poder de la república que cada vez manejaba más casos sino que manejaba una morosidad importante Luis Paulino Mora Mora también quiero aquí indicarlo porque fuimos testigos de eso fue un hombre intachable imparcial con una gran responsabilidad el último día que compareció ya compareció enfermo nosotros creíamos que era una gripe normal lo veíamos gangoso y con tos quedamos de recibirlo el día de mañana su hijo Luis Paulino Mora Lizano nos dice mi papá está un poco enfermo si ustedes desde luego le insisten en que venga él va a venir porque así es él pero nosotros vemos que ojalá mejor descanse y no le impongan la tarea de venir porque él vendrá aún enfermo porque eso era Luis Paulino Mora Mora un hombre responsable siempre con amor a lo que hacía y se lo podemos reconocer y lo he dicho ahora en la comisión de asuntos jurídicos podría uno tener diferencias y las diferencias que pudieran existir sobre todo en la última discusión en su última comparecencia en la comisión era por la ley de la jurisdicción constitucional habían coincidencias y habían desavenencias pero siempre respetuoso en esto quisiéramos reconocer que se va un hombre que efectivamente fue luchador por la justicia esa justicia que ojalá sea pronta y cumplida esa justicia que en primer término la buscan los que menos tienen esa justicia que esperan precisamente los más desposeídos esa justicia que a veces tiene forma de sala constitucional pero muchas veces tiene rostro también de juicios laborales de juicios penales de juicios de las diferentes materias en la que también estuvo preocupado Luis Paulino Mora Mora yo diría que pasa sus restos sí yo diría que es un hombre que dejó huella sí yo diría que la responsabilidad la tiene ahora el poder judicial de seguir de seguir por ese camino de seguir por ese camino de quitar números de expedientes y poner a las partes en primer término para conocer la verdad la verdad real y yo diría que la huella también nos queda a nosotros en esta asamblea legislativa que ojalá nosotros también luchemos por esa justicia sobre todo de los que menos tienen pasa los restos pero más pasa su familia que en primer término sufre la pérdida a la ida de un gran hombre de don Luis Paulino Mora Mora a su esposa la señora Lizano de Mora a sus hijos a doña Nora a sus hijos hijas nuestra solidaridad y a Costa Rica también el duelo de perder a uno de sus luchadores a un buen hombre muchas gracias señor presidente